Último bloque amigos de Desayunos Informales, 9.46 de la mañana, 9 grados la temperatura actual. Vamos a hablar, bueno hemos estado hablando bastante sobre el tema de proyectos de distinta índole para la ciudad de Montevideo, para otros puntos del país, pero bueno, analicemos un poquito el valor arquitectónico de la capital, ¿no? Sí, porque bueno, como todos saben, hay edificios que están protegidos, que tienen valor arquitectónico, están protegidos por la Declaración de Monumento Histórico Nacional, otros están protegidos por la Declaración de Bien de Interés Departamental y otros no están protegidos por nada y efectivamente después de un tiempo o de decisiones comerciales son demolidos. Esto concretamente, la destrucción de esos edificios, le preocupa al proyecto, concretamente Guerra Intendente, integrado por artistas, arquitectos, también por diseñadores que trabajan en distintas propuestas por la ciudad de Montevideo. Sobre estos temas, también sobre lo que hablábamos hace un rato de la isla artificial y otros asuntos, es que recibimos ya en nuestro estudio a Alfredo Guerra, es el artista visual, también encabeza el proyecto Guerra Intendente y lo recibimos una vez más en nuestra mesa. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Te dije arquitecto porque... Gracias por la invitación. No, estuviste muy bien, la agarraste en el aire. Y aparte que es intendente, ¿no? Con este proyecto... Tanto como querer, pero viste que el proyecto este lo que tiene es como activar la sociedad civil, que es parte también del gobierno de cualquier institución, de una ciudad, ni qué hablar, y alentar a las personas a la participación y a estar atento a lo que está pasando y, bueno, discutir, ¿no? Para que las cosas no nos pasen por arriba. Y eso no pasa tanto, ¿no? Y eso está pasando más, pero es verdad que en Uruguay tenemos como un cierto retraso o una cierta idea de poner todo en los partidos políticos, que está muy bien, pero termina no dando abasto. Entonces, que la sociedad civil esté atenta, organizada y dando su opinión siempre es importante. Ya que empezaste por ahí, te pregunto por ese tema, sobre cómo estás viendo la discusión y el proyecto en general de esta isla que es la Intendencia Montagueo. La isla bonita. La isla bonita. Bueno, es muy loco, ¿no? Porque es casi del tipo de cosas que están en el terreno más de la teoría que de la realidad, ¿no? Estamos hablando, cuando dicen, bueno, la Intendencia lo echó para atrás y dice, perdimos una inversión, no hay ninguna inversión, no hay nada. De hecho, yo lo que vi fueron unos renders, como todo el mundo, y poca cosa más, ¿no? Hay como una intención, pero también no está mal discutir en este momento de algo que todavía no pasó, porque es una intervención muy grosa, es enorme. Estamos hablando de tres veces el área de lo que es el World Trade Center de Montevideo. Es bastante, puede meter mucha cosa ahí. Y entonces uno tiende a pensar, bueno, ¿cuál es la oportunidad de una idea como esta? ¿Falta territorio en Montevideo? Yo diría que al revés, ¿no? Montevideo tiene muchísimo territorio y muy poca gente. Es una ciudad muy poco densa, entonces parecería ser que inventar más tierra no estaría entre las cosas más prioritarias de la ciudad. Sí, también podés pensar que un proyecto como este, ¿dónde lo pondrías, no? En realidad, si no es en un lugar como ese con tanto atractivo, ¿a dónde llevas un proyecto así de estas características? Volviendo al terreno de la teoría, si esto fuera una isla para instalar encima el Guggenheim Montevideo, capaz que te la llevo, incluso por el gesto artístico que sería poner un museo en el medio del río, qué sé yo. Pero esto es una isla donde trasladar un montón de cosas que ya están ocurriendo en la ciudad. No es que vas a duplicar, es que de alguna forma vas a hacer que lo que está en la ciudad consolidada se vaya para ahí. Y eso puede tener, probablemente, si ocurriera, tendría tremendas consecuencias para la trama consolidada de la ciudad. Vos estarías sacando actividades, una cierta clase social de gran poder adquisitivo y la estarías llevando a una ciudad literalmente paralela. Pienso esa misma inversión, imagínense, 2.300 millones de dólares para el centro Cordón y Ciudad Vieja de Montevideo. Todo lo que podríamos hacer, ¿entendés? Sí, hay muchas cosas acá, porque es verdad, pero esta empresa, este proyecto concreto, esta empresa que quiere poner esa cantidad de dinero en ese lugar en especial, ¿no lo va a ir a poner al centro de la ciudad Vieja? ¿Por qué no? Bueno, por lo menos su idea, ojo, capaz que está bien hacerle un planteo y decirle, bueno, no, acá necesitaríamos esto otro, pero posiblemente su interés sea el proyecto que hicieron. Bueno, su interés es porque es espectacular, porque es nuevo, porque es distinto, en eso estamos de acuerdo. Pero vos como gobierno, como gobierno de la ciudad, por ejemplo, tenés la potestad de crear políticas para incentivar ciertas cosas y no otras. Entonces también podés agarrar y decir, ustedes tienen esta intención de invertir semejante cantidad de dinero, les ofrezco estas otras, les ofrezco este menú. Y, bueno, va en la habilidad de esa administración en seducir al capital para que invierta ahí y no en algo que no te interesa. ¿Y para vos, en los lugares donde se podría invertir con algo de estas características, serían esas zonas que mencionaste? A mí me encantaría, porque la verdad que el centro de Montevideo, o sea, centro de Ciudad Vieja, se ha ido vaciando las últimas décadas y hemos visto incluso un vaciamiento desde el punto de vista comercial. Todos los centros comerciales que han proliferado por la ciudad han vaciado de contenido comercial al centro. Bueno, la gente ha elegido irse a vivir a Ciudad de la Costa, por decir algo. Toda esta área de ciudad, de centro, Ciudad Vieja, Aguada incluso, estaría bueno porque es una parte de ciudad que tiene todo, ya tiene todo. Tiene todo, tenés el saneamiento, tenés las conexiones de electricidad y agua, tenés el entretenimiento, tenés los cines, tenés toda la infraestructura de la ciudad, tenés el transporte, ni qué hablar, y tenés lo que más me interesa, que es un acervo arquitectónico impresionante. Que lo que siempre un poco me saca de quicio, voy a decirlo mal y pronto, es que ningún plan de reactivación del centro o de densificación del centro, que es algo que yo estoy de acuerdo, parece considerar la existencia de este acervo arquitectónico. No hay una cláusula en la ley de vivienda promovida que hable de restauración o de promoción de rescatar el patrimonio. No hay ningún plan excepto demoler y construir nuevo sobre esta arquitectura. Entonces, a veces siempre nos estamos olvidando de que tenemos este stock que es enorme, que es muy valioso. Capaz que, estoy pensando, capaz que no nos creemos que esté bueno, no sé. Vamos a eso, porque además era el foco de la invitación. Vos hace unos días hablabas con búsqueda y planteabas este problema. Si bien tenemos la declaración de Monumento Histórico Nacional o la declaración de Bien de Interés Departamental, hay una serie de edificios que no tienen ninguno de esos rótulos, que para vos tienen valor arquitectónico, y justamente con proyectos como estos que señalamos van desapareciendo porque se los tira abajo y se crea una torre de apartamentos que tiene su propio interés social también porque cumplen una función. Pero la preocupación que vos tenés es que hay edificios que no sabemos que están y que reunirían los elementos para ser declarados o de Bien de Interés Departamental o Monumento Histórico Nacional, o que en realidad no sabemos que están ahí o que las características que entendemos que ameritan esas declaraciones están demasiado elevadas y hay edificios que no están entrando. Bien, sí, capaz que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Por un lado, si vos no sabés lo que tenés, no lo podés defender y no podés hacer planes al respecto. Increíblemente, Centro y Cordón de Montevideo no tienen catalogación patrimonial, o sea... No sabemos qué es lo que hay. No sabemos lo que hay, digo, sabemos lo que hay, pero digo, no está catalogado oficialmente como si la ciudad vieja que está ordenada en valores que van del... Ahora, creo que es del 1 al 4 o del 0 al 3, en fin. Categorías de cuanto más alto el número, más valioso el concepto patrimonial del edificio. Ahora, el problema es que muchas veces cuando se demuelen estas construcciones y la sociedad civil protesta, lo que nos dicen es que no está en ninguna lista de protección. Entonces, ahí hay una trampa porque es como que no tuviéramos medicina preventiva, ¿no? Siempre estamos corriendo atrás de las cosas cuando ya están ocurriendo. Y obviamente hay cosas como contratos que hay que cumplir, o sea, vos no podés detener simplemente una cosa porque las demoliciones se hacen bajo ley, digo, ¿no? Ahora, muchas veces vos en una lista tenés elementos muy particulares, muy extraordinarios de la ciudad. Un palacio salvo, un palacio legislativo, vamos a hacer al extremo, ¿no? Pero después tenés un montón de cosas anónimas, de casas anónimas, construcciones anónimas, que cada una por sí misma capaz que no merecería entrar en una lista. Lo que me parece que falta es un concepto más global de salvaguardar una atmósfera. O sea, valdría la pena mantener o reciclar, pero manteniendo el servo arquitectónico que mencionas. Exacto, porque muchas veces lo que pasa es que vos, lo estoy viendo ahora en calle Canelones, calle Maldonado, ¿no? Parece que las están bombardeando. Y de repente vos tenés una cuadra consolidada, toda más o menos de una misma altura, de unas épocas aproximadamente cercanas. Y metés un edificio ahí. Y de pronto en el medio, como esas calles y esos terrenos permiten alturas de hasta 27 metros, que equivalen a 10 pisos, sacás una de las piezas y aparece un elemento vertical de 30 metros de alto en una cuadra conformada por otro tipo de cosas. Entonces, capaz que lo que fue demolido no estaba en una lista porque no era valioso. Pero sí es valioso en cuanto al entorno. Eso es lo que tenemos que cuidar. Las ciudades se han dado, las ciudades, digamos, que nos gusta visitar en Europa, por ejemplo, lo que hacen es eso, salvaguardar atmósferas. ¿Y es tan difícil salvaguardar algunas propiedades? Es difícil, ¿sabes por qué? Porque es un combo. Porque la ley lo que más te auspicia es a demoler y construir, porque te permite de un terreno donde vos tenías una casa de una planta a construir 10. Es difícil porque, por lo general, estas construcciones a nivel académico no están bien catalogadas, bien consideradas, digamos. Y esto no es que la academia piense de manera monolítica acerca de esto. Pero bueno, hay un resabio de la modernidad en Uruguay que se construyó en contra de ese eclecticismo de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y después hay una cuestión política, ¿no? De que no veo a nadie mirando para ahí. Queriendo hacer eso. No veo a nadie mirando para ahí, porque capaz que por ahí se empieza, ¿no? Ni siquiera es un tema presupuestal, es tener la idea y elaborar un plan, una política. Al principio no precisás dinero, simplemente precisás enunciarlo. Queremos salvaguardar este espíritu de Montevideo. Porque si no, lo que veo es que con la ley de parte del promotor que demuele y construye, lo único que estás logrando es si densificás el centro, pero a costa de perder lo que era el centro. ¿Me explico? Sí, tendríamos que, para hablar un ratazo, nos voló el tiempo. Te agradecemos mucho, Alfredo Gierra, por si no se nos termina. Pero seguramente en breve volvemos a charlar. Bueno, un placer, chicos. Gracias, Alfredo. Gracias, gracias. Un placer. Bueno, antes de cerrar el programa tenemos un par de...